El programa de la Universidad de México ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Este bonito derby, derby en 200 metros, derby navideño. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! 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 ¡No lo alcance, hijo de mi papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, semineros, señores! ¡Vamos a ver, mis amigos! ¡Vamos a ver, señores! ¡Vienen esas bolas! ¡El lobito por la mano! ¡La presión por el izquierdo! ¡Empieza tomando la alantana el lobito! El 24 de marzo Apulten muy bien la hora De una carrera famosa Que hubo en Sáza de Sonora Andaba amado Grijalva Gritándolo a toda hora Para el caballo que traigan Para el caballo que traigan Aquí les tengo a la mora Jesús, Salome y Maleno Le buscaron por afuera Le trajeron la parida Una yegua de trinchera Más como si fuera poco Más como si fuera poco No lo vayan a dudar Le trajeron de padrino Le trajeron de padrino A Raúl Quiroz de altar Cuando se abrieron las trampas La mora se atravesó La parida muy segura Con dos cuerpos le ganó Al que corrió la parida Al que corrió la parida Ya le entregaron los pases Pa' que se fuera a bailar A la cancha A la cancha los tres hacer Ya con esta ahí me despido Como ustedes lo han de ver A don amado Grijalva Le tocó la de perder A la cancha los tres hacer